hola qué tal mis amigos aquí seguimos feliz domingo hoy si la mera neta después de 66 años pues trabajamos acá un día domingo en lo personal a mí no me gusta trabajar los domingos ahora ustedes porque no me gusta pero se siente calidad verdad entonces aquí tenemos a jocelyn que ella sí le encanta trabajar los domingos a mariana también no le gusta el álex si te gusta trabajar los domingos el team y yo era el único que madrugan a buscar y hay que darle gracias a dios que ya tenemos nosotros no andamos buscando ya te aumentaron tú ya te aumentaron tu descanso adelantado como ella ya ha perdido entonces ya sólo tiene dos días perdidos ya tenía tres entonces bueno entonces tiene uno está reponiendo mariana el día de la mezcla de chamoy bajo el día lunes va el día que no trabajamos antier lunes y fue sábado y el otro día el mensaje que usted nos mandó fíjese que no me siento bien y que no voy a ir ese mismo día fue no el de chamoy no ese día fue el de chamoy dos días pero el día que usted dijo que no íbamos a trabajar el día estaba programado para la una ya que es mi culpa entonces si entonces yo cuantos días de descanso como 10 porque él así estaba maestrado en la finca tampoco se puede faltar no fíjese que yo por una parte los entiendo pero creo que me entienden a mí también verdad bueno aquí está peli le gusta trabajar los domingos bien y a jazmín bien hola que tal bien toca trabajar no pero le gusta si no se siente cansado no no pero no se siente cansado ahhh mire había vio porque la otis no le dice nada que hable la gente no es nada malo para eso tiene boca yo le dije la verdad ahhh la otis yo le dije la verdad si señor soy hombre no peleen usted bueno no fíjese que a veces lo hacemos de forma de broma muchachante algunos se los toman a pecho más usted ajá fíjese que ahmm subí incluso dos videos para ustedes y gracias a dios pues en este caso mariana y jocelyn pues ya tienen sus canales para ustedes cada quien a su conveniencia verdad entonces yo quería platicar seriamente con mariana verdad ustedes si no lo quiero hacer así de manera privada porque yo siento que también el público lo merece si no nos quiere contarse su problema pues está muy bien verdad yo creo que es entendible pero el asunto estaba de que ella se iba a ir verdad usted o se va a ir al final de tanto no se que va a hacer entonces yo o el público lo interpreta en el sentido de que recién su canal y se va a ir como que no está bien verdad ustedes y también de tanto llorar si bien le permite desahogarse pero tampoco está bien porque yo creo que aquí toditos tenemos nuestros propios problemas y pues nadie 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 digamos no nadie nos puede ayudar verdad ustedes porque cada uno sale por sí solo verdad ustedes pero también hay otra cosita de que ella se quiere ir y pues la mera neta hubo un comentario que tiene como unos no pues como 50 likes ustedes pero de los 50 o sea que lo deja en uno de los mejores comentarios por tener más likes pero el asunto estaba de que la pregunta es si alguno de sus compañeros aquí le ha hecho algún mal o le ha hecho algunas caras o le ha insinuado cosas verdad ustedes porque la gente también lo toma así como que hay algo aquí en el grupo o si yo la he tratado mal verdad si le ha faltado el respeto entonces quiero que me lo diga de una vez si se va a ir o no se va a ir verdad porque y si se va a tomar unos días de descanso pues también que me lo diga mira ustedes entonces yo yo más pienso de mi punto de vista antes de que hable que dejando de trabajar no va a solucionar sus problemas incluso se le van a acumular más problemas todavía verdad usted yo sé que es una chica de repente encuentra trabajo rápido pues pero igual van a hacer las cosas pienso yo verdad entonces no sé qué va a hacer Mariana no sobre lo que estaba diciendo de los patojos no yo me llevo bien con todos no tiene problemas con la oti no porque con la oti no tampoco con el Alex no con el ángel con el ángel el ángel como chingas parece chila o sea la cara que se va ahí está sonríe es que es de doble cara mijo no pero y con el team tampoco nos llevamos bien a veces es muy mandilón pero ahí vamos mandilón qué es la palabra mandilón qué significa mandilón o sea de que viene y todo lo quiere en las manos y que le gusta mandar a otra persona si lo mandan a él lo manda a otra persona de que a él lo han mandado qué balón oílo va que si es cierto para todos todos nos hemos dado cuenta cierto sí o no y si hay que pelear aquí ahorita ajá vaya ahí después te toca tu piedra y el chavo no es chavo no tengo nada contra él pero no estuve ayer hablando con unas suscriptoras me estuvieron va a llamar y hablé con ellas y pues me dieron unos consejos ahí y pues me dijeron de que al salirme no me iba a solucionar nada de mis problemas y pues más bien más problemas me iban a venir pero mejor es mejor trabajar me dijo y no ponerle asunto mucho a los problemas Porque más bien como uno de mujer se encierra más que un hombre Ellos me dijeron que me recomendara en Dios y toda la cosa Y pues yo le dije que estaba bien, que lo iba a pensar Y pues pensé bien, ¿verdad? Y pues dije yo, mejor si yo me voy a salir, ¿qué voy a ganar? Más bien, más problemas van a venir Y dije yo, mejor no Tomé bien la decisión y mejor dije que no Voy a esperar un poco, a ver qué es lo que pasa Si sigue más peor las cosas, pues ahí sí me va a tocar que tomar cartas en el asunto ¿Tan graves fue, Mariana? Sí, pero es algo de que no quiero dar a saber Porque muchos también piensan que es por amor No, no, no Pero yo claro sé, pues al menos por lo que hemos visto, por amor no creo No, por amor no, usted sabe El amor va y viene ¿O por amor de novios? No, 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 para nada Yo lo que digo de que lo que se fue, se fue Y pues, y si algún día viene, pues gracias a Dios, yo no, no Y pues por amor no, nada que ver Y son unas cositas de que solo yo sé y pues Casi nadie, nadie lo sabe Solo yo es lo que viene No, yo no tengo ningún problema ya Mejor me voy a quedar Me estuvieron dando unos consejos y pues mejor Voy a seguir acá en el canal Simplemente sí me regañaron bastante Porque dijeron que ya no soy la misma de antes Y sí es cierto A veces es muy gritón, o sea No, no es eso, sino que dicen que ya no soy la misma de antes de que vengo Y soy la misma de que viene, está feliz ¿Qué hace eso? Y hasta la gente en la calle lo dice Hasta esto A mí no me importa la gente en la calle No, pero Pero es porque Fíjese Porque ellos se lo ganan Porque ellos se lo ganan Sí, pero Porque vienen y se meten en cosas de que no les importa ¿Por qué se vienen y se meten en las cosas de que no les importa? Que miren su vida De ahí que juzguen la mía ¿Pero quién? No, pero la educación no pelea con nadie, Mariana No, no, no Pero Respeto quiere respeto Siempre lo hemos dicho No, pero No Es que eso no se pone a discusión Respeto Mira, ¿qué hace pues, Mariana? Ah, va Ajá No, pues entonces Fíjese que Incluso para los patojos Va mucha Yo miro que Están bien mal Va ustedes Está bien comentar una vez Va, pero una vez Pero ya más Fíjese que hay un cuate Pusieron ahí una clínica en la nueva Que es psicólogo Y es muy bueno el patojo Porque estaba trabajando Allá en En la ciudad capital de Guatemala Pero Ya está acá ¿Si quieren ir al psicólogo? ¿Muchas? ¿Usted también quiere ir? No, yo no O sea, hay cuestión de psicólogo De todos Ustedes para todos Hay de parejas Hay de De cualquier problema ¿Verdad? Entonces para todo ¿Verdad? Yo le digo por si quieren ir 300 pesos Cuesta la hora ¿Verdad? ¿Quieren ir? Ya no ¿Y por qué no se quieren tratar? Pues si están mal Deprimidos y todo eso Me parece que tengo a Dios Para hablar con él Vaya Ocupen su mente Mucha Ya lo estoy ocupando Ahí Hay que ver La uña Yo estoy aquí con mi uña Pero estoy poniendo atención Pero llega No como otros No, en serio ¿En serio? ¿En verdad? Te preguntó si querían Nacir al psicólogo De que era muy bueno Y cobraba 300 la hora Y yo digo que sí Pero Necesito Decirte Y hay unos Hay unos suscriptores Que me dijeron Que le pidiera descanso No, les dije Ya mucho he tenido Solo dos días Solo dos días Pero como ahora está trabajando Ya solo tienes uno Ajá Solo un día Y bueno Que hoy los descansos Muchachos Han descontado De a 200 Y vos me tenés Anotado a mí 35 ¿Qué te pasa? Yo no te he anotado Tú monas de mano Sí ¿En qué momento? A ver Así me dijeron a mí A ver Yo no te he anotado Así como el mes pasado ¿O qué consejo? Le da la mejor Aconsejadora Aquí en el canal Vamos a ver No sé Ella no está metida Bien en el rollo Yo estoy peor ¿Por qué? Que la Mariana Tiene problemas Y dice que se quería Ir a ir del canal Y vino a llorar ¿Qué consejo le da? No sé No sé Hasta yo tengo Mis propios problemas Hasta aquí ¿Me aconseje a alguien Con problema? Ay Dios mío Que me aconsejen A mí quiero No Que le eche ganas Pero creo que irse del canal No es la mejor opción también Porque imagínense Que si se sale Pues es Más peor todavía Me ofrecieron Trabajo en otro canal Que le vaya Porque a todos Les ofrecen El trabajo Cuando nomás Se mira Que uno se sale Yo dije Yo no quiero Otro trabajo Pio leche Yo de chisme Si no vivo ¿Vas a hacer un chisme aquí? No Ay no A mí cuando me contrataron Me dijeron Me dijeron El de trabajo Ay Dios Fíjense que está bien Mucha Fíjense que hay que Tratar la manera De ya no venir Con mucho vestido De negro Mucha Solo cuando vamos A lugares Claros De ahí para allá Andia No También Es que venimos A mí como me gusta El color negro A mí también Entonces Ahí estamos Para todas Verdad Y pues La mera neta Hay que echarle ganas Mariana Verdad Yo entiendo Que usted tiene Sus problemas Pero Yo le quería Y voy a decir Un montón De cosas Yo siento Que usted es Una persona Que se atrapó En una edad Entre 15 A 17 Todavía De veras Yo no la miro Como alguien Así digamos Acorde a su edad Verdad Porque Fíjese Es bien repetitivo Pero Uno normalmente Pues Tiene que aprender A vivir Con los problemas Entonces Mariana Debe afrontarlo Ya mi hija Es una mujer madura Voy a papi Verdad No Le estoy hablando Seriamente Verdad Cuando me dijo Mi hija Yo le dije Papi Papi Iba a decir Vaya papi Mami Ese día Me da rica Que estábamos ahí Y su papi Y su mamí A ver que se hizo Yo no la he visto yo Mami 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 O usted decía No A ella Le dijeron Ah Si La cuñada El papi O todos Se hablan así Ajá No Y yo no he visto El papi Vos En los ratos Ahí anda Ahí anda El patajón El colocho Un Un chocolatito Ay cabrón Ese día Si que estaba Bien Estaba gritando Mariana La voy a buscar Ahí en la colonia ¿Vas lo visto? Ajá Ahí está el testigo Un poco No digas Haz un día Antes del convite Pregúntale a Chamoy Y no me pregunte a mi Se me invitó A mi agua ¿Vos que sí? Me dijo Me va a dar trabajo Decirle que era primero Le dije Si no es mala onda Se va a sentir mal O se va a sentir feliz Ya que tiene que pedir permiso Con la Mariana Primero No pues Obviamente Él sabe a lo que viene Pues o sea ¿Qué es la mami? No No es por cualquier cosa Si fuera Una persona normal No O sea Entre Pero él sabe a lo que viene No es normal Es sin normal Todos no son normalitos Para decirle a ustedes Que yo le iba a dar unos días Si ella quisiera Entonces si no quiere Pues Apurarla Que siga trabajando Mariana Pero si No en serio Pongas las pilas Ya no es igual Pero Yo pienso que Para ser sincero Como que si Su actitud Bajó mucho Desde la salida de Bing ¿Verdad? Demasiado ¿Verdad? Ya no De veras Así se lo digo ¿Verdad? Incluso Ya no es que Interés del título Ni nada Pero Como que si Se ve pues De que no Ya no es igual Todo Ya solo viene por compromiso Ya no con esa actitud Y la mera verdad Uno tiene su trabajito Pero tiene que entregar El 100% O hay más Si se puede Pero hay ocasiones Donde están Y todos ¿Verdad? Entonces Eso queríamos Platicarles con Mariana Entonces Que no se va a ir Del canal ¿Verdad? Ustedes Y pues Por una parte Me alegra Y por otra parte Pues que lo piense bien ¿Verdad? Ajá Entonces Nos despedimos chicos Nos vemos en una próxima ¿Verdad? 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 ¿Verdad?